En los rincones sombríos, aunque no haya sol, tenemos oportunidad de cultivar una amplia gama de plantas que nos van a sorprender por su follaje. Hay plantas que florecen a la sombra, pero sobre todo hay follajes grandes, exuberantes, con dibujos superinteresantes que necesitan estos entornos sombríos para que luzcan todo su esplendor. Tenemos una muestra de distintos tipos de begonias. En su día, en un reconsejo, ya hablamos sobre las begonias rex, que se caracterizan por tener hojas con unos dibujos y unos matices realmente interesantes. Estas plantas, durante el verano en el exterior, van a lucir todo su esplendor. Y aportamos dos begonias nuevas, que son de porte erguido, la begonia boomer, con esta hoja así también carnosa, con todas esas rugosidades, y la flor característica de la begonia, que por cierto, estas sí que son comestibles, muy elegante, pequeñita y blanca, y esta otra begonia, también de porte erguido, con la hoja grande, estriada, y con matices en verde oscuro, por la cara superior, con matices también crema, y color granate en la parte exterior. Otras begonias que merecen atención son esta hermosura de begonia tíger. Fijaros, en este caso, las hojas son pequeñitas, pero ramifica muchísimo, y fijaros qué mata tan ancha puede llegar a hacer. Esta sería la planta en origen, que según va creciendo, va alcanzando esta envergadura y este aspecto tan interesante. Y esta otra begonia, cuyo nombre no lo he podido identificar, pero fijaros qué hojas tan interesantes, qué matices tan bonitos tiene, con todos esos tomentos, esos pelitos característicos también de las begonias, que hacen que la planta sea mucho más decorativa y qué mata tan interesante puede llegar a crear. En su día ya os enseñamos que para reproducir las begonias rex había que hacer esquejes de hoja. Recortamos la hoja a la mitad, dejamos un poquito del peciolo, lo introducimos en un tiesto con un poquito de sustrato, le hacemos el invernaderito con un vaso de plástico para mantener siempre la humedad ambiental al 100% y fijaros lo que va a ocurrir. Del centro de esa hoja va a salir un nuevo brote, y ya cuando esto crezca más ya tendremos una nueva begonia. En este afán de conseguir texturas, colores y formas de hojas curiosas y llamativas para dar espectacularidad a los lugares sombríos, tenemos una gramínea que es la Haccaenoclea Macra Albo Marginata, que tiene este color amarillento tan llamativo y luminoso que va a quedar perfectamente en cualquier lugar sombrío, muy resistente y ya veis, aporta una elegancia innegable. Y luego también tenemos las hostas o las hermosas, hay distintos tipos de hostas, esta en concreto es la hosta siboldiana, que se caracteriza por el follaje azulado de sus hojas, y las podemos encontrar también con marginaciones en blanco, en amarillo, pero la hosta es plato cardinale de las babosas y de los caracoles, por tanto, si las cultivamos en recipientes como estos, en contenedores, para evitar el daño de las babosas vamos a utilizar cáscaras de huevo. Y estos huevos, estas cáscaras, las trituramos y las vamos a aplicar en toda la periferia del recipiente, así, haciendo una orla, de forma que esa babosa o ese caracol, cuando quiera acceder a esta hosta, va a tener que repar por la parte exterior del tiesto, llegará al punto donde están estas cáscaras de huevo y no pasará, porque es un repelente de babosas y caracoles, o sea, que es una medida ecológica muy eficaz para evitar el daño de estos animalitos, que son voraces y hacen daño a las plantas cuando se comen todas las hojas. Y para finalizar este briconsejo, os voy a presentar una planta de donde se extrae el perfume preferido mío, el patchouli, muy utilizado por los hippies en su época, que tiene un olor muy intenso, hay que echarse poquito, pero a mí, desde luego, es el perfume que más me gusta. Pogostemum patchouli, una planta que viene de la India, zonas tropicales, necesita sol, muy resistente, pero tiene ese perfume espectacular y característico a patchouli. Nada, una curiosidad. Y por hoy, nada más, me la llevo, que esta me la quedo.